Entró en vigor la ley 1730 del 29 de julio del 2014, norma que permitirá que las secretarías de tránsito de todo el país rematen los vehículos que están inmovilizados en los patios hace más de un año, en donde según la Secretaría de Movilidad de Medellín hay más de 10.000 vehículos abandonados. No existe espacio físico en la ciudad para almacenar más vehículos, es más, la chatarra ya está causando problemas medioambientales. El proceso inicia cuando las respectivas secretarías de movilidad o de tránsito publican el listado de los vehículos que se encuentran inmovilizados desde hace un año. Desde ese momento los propietarios tienen un plazo de 15 días para cancelar las obligaciones que generó la inmovilización. Si vence este plazo y el propietario no paga la deuda, el vehículo será rematado. Frente a esta medida algunos conductores se pronunciaron. Por un lado sería muy bueno para las personas que no tienen vehículo, pero para el tránsito en sí, para la ciudad se va a saturar de vehículos. Da tristeza ver esos lotes desperdiciados que podrían utilizar en otras cosas. Incluso hay quienes ven en esta nueva ley una oportunidad. Muy bueno y que lo rematen a un buen precio para ver si de pronto sacamos otro para sacarlo para el trabajo. Nos encontramos en uno de los patios del tránsito de Medellín. Todos estos han sido vehículos abandonados, incluso hay unos que llevan hasta más de 30 años. Esta nueva ley busca liberar todo este espacio. En este momento la secretaría se encuentra realizando un inventario de los carros que podrían ser rematados. Y aunque garantizan agilidad en el proceso, también garantizarán transparencia.